como están espero estén súper genial súper bien y les traigo un 99 cents only store hall miren primero les traigo a mostrar esto que dice bambú chest coffee organizer o capsule como para las cajitas con tapadera de vidrio pero yo esto lo compré ya sea para mis lip balms o si no para organizar cualquier otra cosa como un washi tape o algo así pero me gustó mucho y se me hizo bien el precio ocho dólares no es tan barato pero está muy bien la verdad me gustó la forma y pues la compré también compré este que es de valentine se dice roberto roberto pensé que era de aquí y dice pues de happy valentine's day que tiene este cuernito como si fuera un patito de unicornio traje conmigo también este corazoncito que es para poner jewelry que son joyas y es color moradito metálico y pues si es es este y no sé si lo alcanzan a ver que dice jewelry dish bueno también traje este que es un beso pues unos labios pero casi como un beso y si ustedes coleccionan no tanto que coleccionan pero le gustan los labiales le gustan todo ese tipo de cosas de chicas pues yo creo que les va a gustar mucho tener este que está muy bonito también traje estos platos que son de star wars y ahorita de star wars está muy de moda traje estos dos libretas estos dos libretas esto parece marmos como de marmos y este que tiene un diamante y acá atrás tiene big ideas algo así pero no sé bien que dice y acá dice shine like a diamond como la canción shine bright like a diamond luego también estos folders que están aquí que son como de como las estrellas pero así como de los horóscopos es algo así la marca pero tiene así como como las estrellas con la forma que hacen en el cielo o si no sé bien también pueden ser como los signos zodiacales y pues me gustó más que nada por este que dice never stop dreaming me gustó mucho porque creo que tengo una libretita de esto pero me gustó este como para ponerlo en un cuadrito porque me gusta todo lo que es como de galaxia y la frase me encanta me encanta y miren les digo que la como la sección de esto se llama así como de horóscopos y pues la verdad está muy bien este miren estos tres estilos tiene y bueno eso es todo por hoy chicos y chicas cuídense que la pasen súper excelente bien que tengan un hermoso día tarde noche a la hora que me estén viendo hasta la próxima bye bye